Hola que tal, bienvenidos a Vectores y Siluetas, mi nombre es Trinidad y en esta ocasión le vamos a mostrar cómo hacer o más que nada, cómo obtener el desgaste de la impresora al momento de trabajar para poder saber cuándo hacer el reset esto es más que nada para sacar un aproximado, va a depender mucho sobre el modelo de la impresora que tengan y sobre la cantidad o el tipo de diseño que impriman, aquí tenemos una fotografía que vamos a sublimar en algunos parches de VFast ya lo van a ver más adelante en algunos shorts, pero aquí les voy a mostrar cómo yo obtengo el desgaste de mi impresora lo primero que necesitamos es un software que nos permite reiniciar el reset de las almohadillas de la impresora pero que también nos diga qué tanto desgaste tienen, así que vamos a usar el Inchip WIC y aquí nada más vamos a donde dice Contadores de Tinta Residual seleccionamos la impresora que vamos a usar, en este caso va a ser la LM300 y que nos diga cómo están los contadores, en este caso nos está marcando que tienen un 38.14% de desgaste el contador ya con esta información que obtuvimos, ahora sí vamos a mandar a imprimir a tomar en cuenta tenemos que hacer 12 impresiones de esta fotografía y de ahí vamos a sacar el promedio de desgaste de la impresora ahora sí, ya sabiendo el desgaste que tiene la impresora vamos a imprimir y les muestro lo que sigue para sacar cuánto porcentaje se desgasta por impresión bueno, algo muy importante que se me pasó a mencionar son los parámetros de impresión en este caso estamos usando unos parámetros de obviamente gestión de color el perfil Color Make es nuestra impresora Hulk, la LM300 es tamaño A3 lo que estamos imprimiendo pero pues no importa, depende del tamaño, el total es sacar el porcentaje de desgaste de su impresora y la configuración que sí es importante para que sepan qué tanta tinta se usa o más o menos un aproximado en preferencias, aquí les vamos a dar la información estamos usando el tamaño A3, el tipo de papel lo dejo en normal y en ajustes, en más ajustes lo tengo en la mayor calidad posible igual en opciones lo tengo desactivado lo que es el control de sin ajustes de color de la impresora es muy importante que tomen en cuenta este parámetro de lo que es el tipo de papel ya que entre un tipo de papel como papel fotográfico, glossy o premium presentation paper esos papeles consumen más tinta y hacen que el porcentaje del desgaste de la impresora se eleve un poquito más rápido a tomar en cuenta, ojo, yo no lo hago por eso es que tengo estos parámetros de impresión los hago porque esos parámetros de impresión me dan la mejor calidad de color a mi gusto, me dejan unos colores intensos pero no exagerados ni muy oscuros contrario al usar otro tipo de papel que donde me dejan los colores están un poquito más oscuros de lo que deberían ser pero bueno, dicho esto, ahora seguimos esperando que termine de imprimir para poder darle el porcentaje de impresión bueno, ya terminamos de imprimir fueron 12 hojas, ahora sí, vamos a checar de nuevo los contadores usamos el mismo software y leemos cuánto se desgastó entonces tenemos que tuvo un desgaste de 38 tiene un desgaste actual de 38.34% ahora pues simple matemáticas tuvimos un desgaste inicial de este, 38.14%, perdón tuvimos un desgaste final de 38.34% y un desgaste inicial de 38.14% quiere decir que solo se desgastaron 0.2% entre 12% cada hoja nos da un desgaste de la impresora de 0.01% bueno, si quieren leer todo el demás número vamos a redondearlo a 0.02% entonces, para que se den una idea más o menos quiere decir que entre 100 tenemos que imprimir alrededor de 5000 hojas para que el reset haga efecto o sea, para que llegue al 100% nada más que tomen en cuenta que este número puede variar por la cantidad de colores que tenga el diseño es por eso que le digo que es un aproximado entonces, pues aquí ya se pueden dar cuenta de cómo sacamos el rendimiento de hojas por eso lo redondeé al 0.3% para que no se fuera tan exagerado pero prácticamente esa es la forma en con que podemos lograr sacar el desgaste de nuestra impresora pueden tomarlo en cuenta también para saber cuántas impresiones rinden normalmente una impresora tipo A4 de las básicas llegue a unas 25 mil impresiones antes de que se dañe alguno de sus elementos principales como es la banda, como es el carro, como es el cabezal pero si le estás dando mantenimiento y limpieza continuo te puede llegar a más de 100 mil impresiones entonces, esto es ya más que nada para que se den una idea ya saben cómo sacar los números ya ustedes pueden bajar estas herramientas el Inchip Adjust Program está gratuito este nada más es para leer los contadores y reiniciarlos ojo, está gratuito para descargar el software y poder leer los contadores para reiniciarlos si tienen que pagar por eso es que le pongo siempre un costo de 250 por reset pero bueno, en fin este fue el video explicando de cómo saber el desgaste de tu impresora espero que te haya servido es un video muy sencillo para sacarlos y poder obtener un poquito más de información sobre tu equipo para saber cómo manejar tus costos mi nombre es Trinidad que tengan buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo si se encuentran y quieran sean y sigan practicando sus impresiones